Hola, hoy quiero hablarles sobre el lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Pero se estarán preguntando a qué me refiero con estos términos. Déjenme contarles de qué se trata. El lavado de activos es un delito. Consiste en dar apariencia de legalidad a recursos generados por actividades ilícitas, tales como delitos de corrupción, minería ilegal, tráfico de drogas, delitos tributarios o aduaneros, entre otros. Las organizaciones criminales buscan ingresar las ganancias de estas actividades al sistema financiero y comercial a través de transacciones que oculten su origen ilegal. Por otro lado, financiar el terrorismo es proveer, aportar o recolectar fondos, servicios o recursos financieros lícitos o ilícitos, para cometer actos de terror o financiarlos. Y también es un delito. Pero, ¿cómo puede afectarnos esto? Sin saberlo, tú o la empresa pueden estar siendo utilizados para limpiar este dinero ilegal, por ejemplo con empresas fachadas o testaferros que buscan relacionarse con PetroPerú, trayendo consecuencias negativas como mala reputación, clima laboral desfavorable, sanciones, multas, pérdidas de relaciones comerciales e incluso el cierre de la empresa. ¿Y cómo puedes prevenir estos delitos desde tu puesto de trabajo? Aplica la política y el manual del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo aprobado por el directorio. Realiza la debida diligencia en el conocimiento del cliente, del trabajador y del proveedor, según lo establece el manual y procedimiento SPLAFT vigente. Participa activamente en las charlas de capacitación que se dictan en la empresa y, si reconoces alguna señal de alerta, repórtala al oficial de cumplimiento para su evaluación. Todos los trabajadores de PetroPerú formamos parte de la prevención.